Ese bobo no lo amas ni que así bebé Te hace el amor mientras piensas en mí Quieres que sea el nuevo dueño de tu piel Solo tienes que admitir No lo amas, por eso me llamas Por eso me llamas Tengo lista la cama Para irnos de acá, vámonos de acá No lo amas, por eso me llamas Por eso me llamas Tengo lista la cama Para irnos de acá, vámonos de acá A tu rato déjalo en visto Mientras yo te desvisto A tu cuerpo le paso registro Dile que habrá paso que llego el ministro Detesta que le hable de amores Peluches y ramos de flores El tonto le manda bombones Y conmigo no quiere uso de condones Me saca el flow de mi califa Porque mi tarifa sabe que es muy alta No fuma ni un bate de grifas Para enloquecer si quieres que la aparta Se trepa encima de mi Me dice que nadie se lo hizo así Y en plena disputa Ella es la más puta Y yo soy el más perro que existe aquí Ya no es un enigma que te doy lo tuyo Siete días a la semana Que te doy maltrato en la cama Te mato cuando se te prende la llama En la cama hicimos historia Quedo grabado en tu memoria Que te muevo rico cuando esto me crece Y calvo tu noche de euforia Te arranco la ropa y no es un asalto Y no es un asalto Te llevo a las nubes con mi nivel alto Con mi nivel alto A tu noviecito ya lo tengo harto Ya lo tengo harto Siempre marco un hat-trick en tu barco Un hat-trick en tu barco Por eso me llamas Por eso me llamas Tengo lista la cama Para irnos de acá Vámonos de acá Oh, Roma Por eso me llamas Por eso me llamas Tengo lista la cama Para irnos de acá Vámonos de acá Tú eres el pecado vestida de mujer en la tierra Tú eres mi diablo, yo soy ese diablo El que te lo entierra Estamos pa' darnos, quitarnos las ganas Cuando uno te lo quiera Estoy pa' calmar esa fiera Entender esa hoguera No pa' cosas serias Pensaste que el dinero Lo era todo y me dejaste Ayer me dejaste y ahora vuelves a buscarme Ya ves que el amor no se compra ni se vende Pensaste que el dinero Lo era todo y me dejaste ¿Ves que el amor no se compra ni se vende? Ayer me dejaste y ahora vuelves a buscarme Ya ves que el amor no se compra ni se vende What? Louie Estimados alumnos, pueden coger asiento y tomar sus apuntes Llegaron los masters What? Lion King Music Lion King Music El que mata, mata Dicen los lions Don Daba Don Previo Lion Team Lion King Music Llévatelo in ratapada Lord, Lord, Lord Louie little n ta 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 ni ta